Estamos en José Cepaz Son las 4 de la tarde de este día martes 17 de mayo En la ruta 197 se está produciendo un corte en el cual se interrumpió el tránsito desde las 15.30 horas es una protesta de gente humilde sin trabajo sin muchas posibilidades De acuerdo a lo que manifestaron las personas que han efectuado este corte todavía no hay una respuesta en cuanto al tiempo que va a durar y se ha formado una congestión de tránsito muy importante no hay alternativas para tomar otro camino que no sea la ruta 197 tanto a la ida como a la vuelta O sea, el retorno hacia la Panamericana o el camino de ida hacia la zona de la Avenida Gaona que te lleva a Capital Federal o hacia Luján Sigue la propuesta Hay autoridades policiales que se han acercado al lugar Todavía Todavía